La maldita tuya, rapapo, a mí no me venga con bulla, que ando con los tigueres en la patrulla. Yo te pide, eres un maldita envidia, no puedo con su vida y vivo en la mía. Más control y no dice la vida, que yo no voy en ti, estoy en mi familia. Yo te pide, eres un maldita envidia, no puedo con su vida y vivo en la mía. Más control y no dice la vida, que yo no soy en ti, estoy en mi familia.